Cuando hay relación metrópoli-colonia, ¿qué hace la metrópoli? Funda ciudades en la costa. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Porque sabe que los otros, como están sujetos a la explotación, en cualquier momento se pueden revelar. Yo tengo que fundar puertos en la costa para escaparme, para estar listo para escaparme. Por eso ustedes van a ver, los ingleses fundan siempre cositas en la costa. Los portugueses también, los portugueses también. Porque el día que se levanten estos locos, nos subimos a la barca y nos escapamos. Sin embargo, España va a sembrar toda América de ciudades en el interior del continente. Piensen ustedes en Santa Fe de Bogotá, piensen en Quito, en Río Bamba, en Huancabelica, en Cajamarca, ciudades o refundados ciudades en Cusco. Entrando se entiende la trayectoria argentina desde la actual Bolivia, San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero. Santiago del Estero está a 2.000 kilómetros del Atlántico, mil y pico del Pacífico. Sí, pero entre el Pacífico y Santiago del Estero está en la corollera de los Andes, de 5.000 metros de altura. No hay forma de escaparse. ¿Por qué? Porque los españoles están ahí para quedarse. Quieren fundir su sangre y dejar su vida ahí. Cuando hay relación metrópoli-colonia, no se mezclan. Es decir, ¿cuál fue la política de Inglaterra en los Estados Unidos? El mejor indio es el indio muerto. Lo mismo en Australia. En Australia, cuando los ingleses llegan, que no la descubrieron, porque la descubrió España, ellos se atribuyen a haberla descubierto. Ya había sido descubierta por España. Van a censar 900.000 personas. Pero después cambian de opinión y le ponen Terras Nulis. ¿Qué quiere decir Terras? La gente ve los mapas y nadie le explica qué quiere decir las palabras. Terras Nulis quiere decir sin seres humanos. Eso quiere decir que no hay seres humanos. Hay seres humanos y por lo tanto podemos ocuparlo. ¿Y los 900.000 que censaron ustedes? Ah, no, no, no. Esos 900.000 están dentro de la flor y fauna. Parecen seres humanos, caminan, pero deben ser como canguro que habla. Por eso no hay nadie, dicen ellos. Si no hay nadie, es nuestro. En Tasmania, ahí sí que hubo un genocidio. Sobrevivió una sola mujer. Fue el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Una mujer sobrevivió en Tasmania. Cuando no pudieron matarlos a todos, como les pasa en Sudáfrica, porque hay muchos, hay muchos negros, no pueden. ¿Qué hacen? Entonces, aparten. Nosotros no nos mezclamos con esta gente. Desarrollo separado se llamaba eufemísticamente, ¿no? Desarrollo separado. Vos por acá, yo por allá. No nos mezclamos. Nunca, jamás. Y España sigue un mandato, el mandato de la mujer más maravillosa de la historia, que es Isabel la Católica. Y dice Isabel, tienen que casarse españoles con indias e indios con españoles. ¿Y por qué se le ocurre Isabel decir esto? Porque ella sabe que cuando hay mestizaje, no hay relación ya metrópoli y colonia. Que yo me enamoro de esa mujer, me caso y crío a mi hijo y le doy lo mejor que tengo. ¿Dónde está? Yo soy colonia y el otro... No, no hay más. Se acabó. Y ahí hay dos ejemplos maravillosos. Uno es el de Garcilaso de la Vega, de mamá quechua a princesa quechua y papá soldado español. Garcilaso está educado en el Perú, en Cusco. Garcilaso habla y escribe quechua. Habla y escribe español. Habla y escribe latín. Trilingüe. Hoy estaba cerca de la oficina de un amigo y voy a caminar un ratito y veo colegio trilingüe. No sé qué colegio ni cómo se llamaba. No tengo idea. Pero estoy seguro que ese colegio es muy caro. Segurísimo. Me pongo la mano en el fuego, que es carísimo. Resulta que España educaba a todos en el trilingüismo. Es todo gratis. Pero hay algo más que hay que preguntarse. ¿Cómo Garcilaso habla y escribe quechua? Si los incas no saben escribir. No tienen escritura. Ni tienen gramática. Porque los supuestos españoles opresores, en este caso los curas, dijeron, ustedes no saben escribir. Tienen que tener su propia lengua escrita. Entonces son los sacerdotes los que convierten a la lengua quechua en la lengua escrita. Y dicen, no hay lengua sin gramática. Entonces vamos a hacer también una gramática. 15 o 20 años antes. No me acuerdo. Da lo mismo. 15, 20. Es igual. De que existe una gramática inglesa y alemana, ya hay una gramática quechua y nahual en México. 15 o 20 años antes. Entonces por eso Garcilaso habla y escribe quechua. Pero habla y escribe castellano y habla y escribe latín. ¿Y por qué latín? Porque latín era el inglés del momento en materia de ciencia. Era la lengua de la ciencia. Es decir, lo preparaban para lo mejor. Lo preparaban para lo mejor. Mestizo. Más cara de indio que de español, ¿eh? Viene a España. Y es que por mestizo despreciado. Su tío le deja toda su herencia. Al mestizo. Hombre rico. No necesita nada. No. Necesita algo. Salvar su alma. Porque tiene principios y valores él. Tiene principios y valores. Así fue educado. Con principios y valores. Y entonces estalla la rebelión morisca en Granada. Cuando ve eso, él es soldado. ¿Está? Y es poeta. Y es historiador. Como soldado sabe pelear. Pero como historiador entiende de política. Porque la política es la historia que fue. Y entonces entiende que si los moros triunfan en Granada, se abre la posibilidad de que los turcos tengan una cabecera de playa. Y entonces vuelvan a invadir la península y hacer lo que han deseado. Que es reconstruir al Andalus. Y ahí se pone como loco. ¿Está? Y él va de voluntario a pelear contra los moros. Necesita algo. Dinero. No. Es millonario. Necesita fama. Ya es escritor. No necesita nada. Necesita salvar su alma. Porque él sabe que los hombres que no cumplen con sus principios y con sus valores van al infierno. Entonces él dice, a mí me corta un corno. Yo voy a pelear. ¿Está? Y va a pelear. ¿Y con quién se encuentra? Es fabuloso. No sabemos si se encontró físicamente. Eso no lo sabemos. Me gustaría escribir una novela sobre eso porque ahí puedo fantasear. Sé que se encontraron, pero no sabemos si se vieron físicamente. Se encuentra con el hijo de Hernán Cortés y Doña Marina. Llamada por los negros legendarios. Mal llamada. Malinche. Que es despectivo. No hay que llamarla Malinche. Ella eligió llamarse Doña Marina. Ahí se encuentra con el hijo de Cortés. Que es caballero de la Orden de Santiago. El mestizo. Caballero de la Orden de Santiago. Y compañero de juego. Porque se crió jugando. Chiquito así en el piso. ¿Con quién? Con Felipe II. Nada más ni nada menos. La España racista. El mestizo. El hijo de Doña Marina. Jugando, se entiende, con el hijo de una princesa portuguesa y el rey de España. Y emperador. Y los dos van a pelear en Granada. Porque saben la importancia que eso tiene.